Venga, venga, lleve, lleve, con la llapita, con la fallita Venga, venga, mi bonito, lleve con la fallita Con la fallita, vea, bidón Vamos con el número 1 El número 1 es el Jetur Dashen Este auto en Ecuador presenta un precio de $26,790 Y en China, este auto pasa a las 5 unidades $17,500 Imagínate El siguiente vehículo que tengo aquí, compa, es el Chiri Tigo 7 Pro Que en el mercado ecuatoriano ronda los $23,990 Actualmente en China, este vehículo, a partir de las 50 unidades Ojo a lo que voy a decir, cuesta $8,200 Que es lo más correcto, ¿no? Al final, no te van a importar 5 o 2 caras Las marcas importan de 50 o 20 caras Claro, no, pues la flota que supuestamente había traído Chiri Miles de caras, miles de autos Claro Es el famosísimo Chang'an Unity Y es que este auto le corte un precio, hemos dicho, nos hemos quejado Por la calidad que tiene Porque realmente este carro cuesta en Ecuador $35,999 Pero en China, precio de descuento Venga, caserito, le damos aquí dos por uno Es $17,830 Imagínate La mitad del precio Presidente Chinito Es el Arizo 5 Está teniendo una muy buena demanda este vehículo El Arizo 5 Y lo hemos dicho aquí en el canal Sí De Chiri es lo mejorcito Es lo mejorcito Es lo mejorcito que tiene Chiri O sea, sí me gusta el vehículo Es muy bueno Es muy interesante Tiene muy buena motorización Cabe destacar eso Ya Muy aparte de gustos personales Ojo Como dirían El más alajito El más alajito Es verdad Es verdad Este vehículo El Chiri Arizo 5 Para el mercado ecuatoriano Ronda los $16,490 Para el mercado chino amigo Este vehículo está en los $5,508 Precio actual Así calientito, calientito Precio de oferta El siguiente modelo amigo Es el Changar CS35 Plus Este auto en Ecuador Tiene un precio de $25,990 Y en China tiene nada más Y nada menos Con guantan incluido Y cola $12,500 El siguiente vehículo Es el Jetour X70 Plus Que para el mercado ecuatoriano Llega un precio de $30,990 Casi $31,000 Y más la matrícula Ya sabes cómo es el drama aquí ¿No? Pero precio china $12,600 dólares Y se viene la siguiente gana La siguiente oferta Señores Lléveselo ahora Lléveselo ahora El siguiente es El SWMG-03F El gusanito verde Ya saben que habíamos hecho el video Este auto tiene de acuerdo Tiene un precio de $17,490 Y en China Tiene un precio de $10,500 dólares Y además de eso También cabe decir Que Perú llegaba mucho más económico ¿Sí? Ya les habíamos dicho Vayan a ver el video también Del G03F Venga, venga Mi bonito Mi bonito Mi caserito Lleve, 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 lleve Baratito Baratito El más costoso Porque este vehículo salió en los autos más costosos para el mercado ecuatoriano Ya hicimos su video Se trata del GAC GS8 Para el mercado ecuatoriano está en un valor de $56,990 Caro el canal Está carito Pero la relación o la comparativa en este caso Es de $26,800 dólares costo china Costo china Llévate ahora Llévate con tu disco chino incluido El siguiente modelo es el GAC T La GAC T8 La famosísima GAC T8 De la cual hemos visto En un montón de problemas Pero en Ecuador tiene un precio de $28,990 Bueno, dependiendo de la versión Y el precio en China Está en $12,400 dólares Para finalizar este top, amigo Tenemos el Dolphin T5 Evo Que para el mercado ecuatoriano Nos llega un precio relativamente ¿Qué te diré? Por tema de tecnología y tanta vaina Ya sabes cómo es este tema Más diseño Con más Más diseño Con fallas $35,990 Y para el mercado chino Adivina Adivina Así como que La telepatía Menos de $16,000 Sí va a estar Te falló por $1,000 $16,000 dólares, amigo $16,000 dólares $16,000 Venga, venga Lleve, lleve Con la llapita Con la fallita Venga, venga, mi bonito Lleve con la fallita Con la fallita Ve a mi don Oiga Y ojo Lo que vamos a decir Todo esto Está valado por Alibaba O sea Todo, todo, todo Todo ese tipo de información Está valado por Alibaba Aquí Como ya es de tradición Te ponemos los datos exactos Tal cual como son Exactamente Sí, ahí les vamos a dejar Siempre la información Para que den La relación de precios Con información oficial Actualmente Y actualizada Actualizada a la fecha De este video Amigo, ahí A ver Después de este top Te quería preguntar algo Amigo ¿Tú crees realmente Que este tema de los precios Van a bajar? Porque ahora la gente Tiene expectativas De que si es que A mí me costó el chagán Uniti 35,999 Y en China Vale 17,830 17,830 Y un mínimo Esperaría que esté Rondando los 20,000 dólares Como hay Los precios en Perú Mira Yo creo que A ver Pasemos del tema Directamente Al tratado de libre comercio Con la Unión Europea Que ya Prácticamente Para este año 2024 Ya debería haber entrado Los vehículos europeos Con arancel cero Con arancel cero Pero Las cosas No son como La pintan Las cosas No son como La pintan Lamentablemente En este caso Los vehículos europeos No han bajado Mucho de precio No han bajado Casi nada De precio Tal vez Los de gama Súper extrema alta Tal vez Pero de ahí Se compra Un Un Mercedes Se le ha Es que bajó El generador Y huevada De Mercedes Bajó Pero luego subió Claro Empezó a bajar Y como vieron Obviamente Y oferta y demanda Empezaron a ver Que compraron 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 Empezaron a subir 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 Y se fue el precio Para ahí Te apoden Que digo Un poquito más De equipamiento Te da un poco más De opciones De la tapicería Cosas así Para que Suban el precio Pero al final A mi me parece Que si me preguntas A mi No creo que vayan a bajar Bajarán inicialmente Y luego volverán a subir Gracias Por quedarte Hasta el final De este video Y no te olvides Que toda la información De este video La tienes muy completa Y a detalle En www.fallas.com También nos puedes seguir En todas nuestras redes sociales Estamos como Fallas Estamos en todos lados Además también Si te gusta el tipo de contenido Puedes darle like Suscribirte Poner la campanita Y además también Dejar tu comentario Ahí abajo Que son muy muy importantes Para nosotros Además también Puedes unirte por un dólar al mes Y así ayudarnos En esta carrera Yo como siempre Soy Carlos Ruález Esto como siempre Estuvo Fallas Mis amigos Y nos vemos En un siguiente video Bye ¡Gracias! ¡Gracias!